Música Bueno, que de tiempo Muy buenas ruteras y ruteras Lo primero que queríamos hacer es felicitaros el año de parte de Rutas Perras Sé que vamos un poquito tarde Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio Así que, por fin, bienvenidos al sexto capítulo de Objetivo Norcap Si no habéis visto los anteriores, os lo dejamos como siempre por aquí arriba Para que vayáis a verlos antes de ver este Para recordar un poco y que no hayáis empezado a ver esta serie Es un viaje que realizo desde el punto más sur de Europa Hasta el punto más norte al que se puede llegar conduciendo Que para los que no lo sepáis es Cabo Norte, que está en Noruega En el capítulo anterior, que hace bastante que lo subimos Lo dejamos en los molinos de Kinderdijk, en Holanda Y desde ahí nos fuimos a dormir a la ciudad de Rotterdam La verdad que es una ciudad que no nos dijo demasiado Exceptuando sobre todo sus casas cubo Que ahora las vais a ver Y nada, vamos a ello En la ruta de hoy hemos incluido salir de Rotterdam Para venir hasta La Haya Y visitar su playa que nos daba mucha curiosidad Pues es la primera vez en mi vida que subo una cuesta Para llegar al nivel del mar ¡Suscríbete! 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 No sé si nos estamos confiando en exceso Pero la realidad es que aparcamos la moto Y nos vamos a recorrer la zona que nos dé la gana O a comer fuera Como ha sido el caso de ahora Y el caso es que dejamos la moto tal cual Y nadie se acerca Ni la toca ni la toca ni nada de nada Y ahora vamos a ir directos a Amsterdam Que tengo muchas ganas de conocerlo la verdad Y desde La Haya nos fuimos directamente a Amsterdam Donde cogimos un hotel unos cuantos días Para poder disfrutar de Amsterdam Y hacer un poquito el guiri No sé qué tal se nos va a oír Porque hay mogollón de trasiego Nos han dicho que hoy es el mejor fin de semana En Amsterdam de todo el verano Porque al parecer han estado como en Mordor Y ahora nos estamos asando Nos está haciendo un día buenísimo Y nada, deciros que al parecer la gente Se mueve en bicicleta De toda la vida Porque dicen que no quieren marcar clases sociales Entonces un banquero coge una bici Como un estudiante, como un profesor Lógicamente algo que llama mucho la atención de Amsterdam Son los canales Es una ciudad preciosa Y esto lo hace súper llamativo Pero nos cuentan que a menudo Hay bastantes desgracias El consumo de alcohol y de drogas Hace que mucha gente Por viaje o por mal estado Se cae al canal Y las escaleras ni se ven La verdad Y son muy poquitas Entonces no pueden salir Y como curiosidad Nos cuentan que los policías De las primeras cosas que hacen Cuando encuentran el cuerpo Es mirar si la bragueta La cremallera La tienen subida o bajada Para estudiar Si a lo mejor estaba meando Y de un Se cayó al agua También es muy peligroso Que algún niño se caiga al agua Entonces desde pequeñitos En la escuela Les tiran a una piscina Durante mucho tiempo En plan Durante bastantes cursos Les tiran a una piscina Vestidos enteros Con el abrigo Con la mochila Con los zapatos Todo A aprender a salir Para que en el caso De que se caigan al canal Bueno pues ya Tengan herramientas Para aguantar O para salir O para saber que hacer Una de las cosas más curiosas También de Amsterdam Son sus casas torcidas Y esto es porque Al igual que Venecia Está construido sobre el agua Y al final sobre vigas Al principio pues las casas Estaban rectas Y poco a poco Con el tiempo Se han ido hundiendo las vigas En el pango La tierra Que hay bajo el agua Y las casas han ido Poquito a poco Torciéndose Y también son más estrechas De lo habitual Hay casas muy estrechas Y casas muy anchas Porque antiguamente Se pagaban los impuestos En función del ancho De la casa Puedo deciros Que es lo que más Me ha llamado la atención Y bueno No podría elegir solamente Una cosa Pero como ya Muchos de vosotras Y de vosotros Supongo que ya sabéis Dicen que Amsterdam Es la La ciudad de la libertad ¿No? Efectivamente Puedes hacer lo que te dé la gana Nadie Al parecer Nadie te va a mirar raro Nadie se va a sorprender Y bueno Y bueno pues Obviamente Lo que más Me ha sorprendido Es ver la cantidad De droga Que hay por la calle Es espectacular Desde que Pones un pie En Amsterdam Ya te huele a marihuana Muchísimo Nos dimos cuenta De la cantidad De prostitución Que hay Pues el conocido Barrio Rojo Que en verdad No os vamos a mostrar mucho Porque la verdad Que nos parece Una falta de respeto Tener que estar grabando Los escaparates Tener que estar grabando A las personas Que están trabajando allí Que para ellas Es un trabajo más Y bueno pues No veíamos La verdad Nada agradable Tener que estar grabándolas Porque no No son monos De circo Pero es bastante impresionante Ir a verlo Por la noche Hay muchísima gente Si que es cierto Que es un barrio Pues que Puede convertirse En algo un poquito complicado Porque la gente Se mama mucho Y bueno pues La gente está ahí De hiper fiesta Hiper pedo Hiper de todo Y bueno pues No me voy a extender Mucho más Me voy en unas horitas Y no quiero Estoy muy triste Pero esto no queda aquí Porque volveré a verle No sé a dónde le seguiré Pero me imagino Que le llamaré por teléfono Y le diré ¿Dónde estás la semana que viene? Y me diré Pues en no sé dónde Y tendré que buscarme la vida Para llegar hasta ese destino Por cierto Os tengo que enseñar Una cosa que me ha pasado Que me imagino Que no habré sido La única en el mundo Pero Ya tengo la marca De mi viaje No sé si lo podéis ver ahí Tuvo escape Como ya vuelvo hoy Pues ya me la Me la cuidaré En Madrid Y pues nada Que ha sido Genial conocer Amsterdam Conocer Pueblecitos de Holanda Los Molinos Eso sí Mencionar la comida La comida Es horrible No puedo con más hamburguesas Y con más patatas fritas De verdad No puedo más Donde esté la comida mediterránea Que se quite el resto Porque Y encima es todo carísimo Pero bueno Para venir unos días La verdad que Te lo gastas Encantada Y bueno Nos vemos en la próxima Bueno ya que se ha ido gris Nos toca un poco Volver a la vida De la rata A la de No gastar Y Nada Compartir habitación Con 12 o 13 personas más Este es el aspecto De mi habitación En el día de hoy Ojito Al día siguiente Salí desde Amsterdam Con dirección A Bolendam Un pueblito Que la verdad Que no es muy conocido De la zona Y os recomiendo Parar a verlo Bueno Pues ruteros y ruteras Hasta aquí Nuestro paso por Amsterdam Espero que os haya gustado Hoy pondremos rumbo Un poquito Hacia el norte Y creo que vamos a hacer Una de las mejores carreteras Hoy estamos en Bolendam Empezamos el día aquí Y nada Contaros un poquito Así muy poquito De Bolendam Bolendam es Un pueblo pesquero Muy cerquita de Amsterdam No llega A los tres cuartos de hora Y sobre todo Es famoso Por sus barcos Su puerto Sus puestos de marisco Y Estas maravillosas casas Que podemos ver detrás Que La verdad Que merece mucho la pena Dar su pasito por aquí ¿Eh? Esto que os voy a enseñar ahora Es una de las cosas Que más me ha llamado la atención De todos los Países Bajos Y es que Para llegar al mar Muchas veces Tenemos que subir cuestas Y vamos a salir Dirección a esa fantástica carretera A ver si Merece tanto la pena Como dicen Ahora sí Sí que vamos a hacer Esta carretera Esta carretera Está construida Sobre un dique Y vamos a tener Por supuesto Al ser un dique Mar A los dos lados Ambos lados Bueno Carretera bonita Pues no es Es cierto que si te paras En el mirador Que hay en medio Que tiene un puente Vas a ver el mar A dos niveles distintos Y quizás esto llame la atención Pero como carretera bonita No es la verdad Bueno Vamos a acabar el vídeo aquí Vamos a hacer el repasito Como siempre hacemos Y este vídeo Lo empezamos En la ciudad de Rotterdam Desde la cual Cogimos carretera Y nos fuimos a ver La Haya Desde La Haya Fuimos a Amsterdam Y desde Amsterdam A Goethe Luego hicimos El trozo de carretera Sobre dique Y lo vamos a dejar Aquí en este vídeo Como siempre Esperamos que os haya gustado Si es así Ya sabéis Pegadle un buen like No olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos En la próxima Go stay out till the break of dawn Got no reason